¡Chila, chila, 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 chila! ¡Ave, chila, chila, chila! Está filmando, eh. Pero, ¿está filmando? Sí. ¡Vale! ¡Fale! Más, otra bolita, quiero otra bolita, mueve la chorita, mueve la chorita, quiero otra bolita, quiero otra bolita, más, más, más. Más, otra bolita, mueve la chorita, 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 mueve la chorita. Gironos un cachitito, nos preparamos por un espectáculo, hacemos bubarcitos.